Aquí es donde campea, ¿no? Toma, 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 cero, toma Eh? Chupi, grasca Chupi grasca Perón, chupi grasca Grande youtuber Me tiro por aquí, sin hacer ruido Te voy a decir, a ti, me cago en la puta madre Corre, ¿qué pasa? ¡Adiós! ¡Quítala aquí, pino de mierda! Bueno, 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 espérate que me va a pillar la tormenta aquí Cuidao, cuidao Bien, me da partidaza, eh O sea, en este juego Creo que es aquí donde campea Es sobrevivir y yo soy un superviviente, eh Número 11, eh En un 90% De probabilidades Voy a morir yo Menos a Chucricrasca que lo ha matado Que partidaza, macho, esto es El ninja ese Lo mío es un matado de playa Quedan cuatro No me lo puedo creer, tío No me lo puedo creer No me lo puedo creer Vamos a ver, Disney, chas, lo que campeo Desde qué, Pampi, qué sé yo No he entendido Gracias, tío De Cancún, ¿lo has dicho? No sé, no he entendido muy bien Ya, ya, es que me da igual todo, tío Mira, mira, estoy dentro En el top 3, chaval Me acuerdo, me acuerdo de esto Es que si hubiese tirado un sniper, tío hubiese dado Buah Mataos ya Pero bueno, folagor A ver, folagor, ¿estás por aquí? ¿El folagor? Folagor Tengo miedo, yo no me asomo más Con el móvil Top 3 y con el móvil Yo estaría, vamos, sudando Sudando la gota ¡Uff! ¡Hostia! Es que escucho mis propios pasos Y me asusto un poco Yo creo que si me pongo así Sandro, muchas gracias Deje loco Swidis Carlos FCO Cristian Dae Kallison Alucard Adplay Ángel ha regalado dos Muchas gracias, tóvales Señor Asom Smuky Nick Martínez Mugilawara Willy Urio Megan Jprogamer Sergio Muchas gracias, tóvales Salda ahí, Raúl Salda ahí, Raúl Salda ahí, Raúl Bueno, 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 bueno Aquí, la cohetada ¿Dónde está? La cohetada Vale, vale Está arriba, tío ¡Constrolle! ¡Constrolle! ¡Cúbrete! Hostia, el micrófono, chaval Del chino El micrófono del chino No sé quién es ese tío Pero lo vamos a ver ahora Yo tenía la foto de Ian Peter Es verdad Era Ian Peter Yo estaba liando a Ian Peter Yo no sabía que este era Auron Yo también tengo un micrófono del chino ahí ¿Qué pasa? No tiene, no, no tiene nada Construye, crack 100.000 viewers, chavales Bitch F F F, F Top 2 La colla ahí, se nos voy a joder ¿A quién? ¡A AuronPlay! ¡A AuronPlay! ¡A AuronPlay! ¡A AuronPlay está contando hasta el final! ¡Qué crack! Puta Ian Peter, ¿eh? Qué crack era también, ¿eh? ¡Qué cabrón! Yo iba con él, yo iba con él ¡Le debía 50 pavos! Ya está, ha ganado AuronPlay Le debía 50 pavos, se me ha olvidado eso Creo que nunca se lo llegué a dar, ¿eh? Creo que nunca se los di He quedado segundo, tío He quedado segundo, tío ¡Pu! ¡Ja, ja, ja, ja! Kenny, muchas gracias por los dos mensajes, tío Y todo contento por haberme matao Que yo soy bloguero Que tú te pasas el día jugando, ¿sabes? ¡Eso, eso! De vergüenza tienes que ser Que quede segundo yo ¡Ah! jajaja ahora la toma por culo ha estado de puta madre quedo segundo que ha pasado la bolsa los cojones hijo de lo mejor era verlo desde arriba como huías como un perro mientras estaba follando misiles te la has marcado eh te la has marcado la de boy scout claro y todo contento por haberme matao pero si el se gana la vida jugando pero como lleguemos a mil subs hoy que estamos a punto osea 916 mi vida ha visto esta cifra voy a vuestras casas vale os bajo los pantalones y os como la polla de arriba abajo vale ahí lo dejo con vuestro permiso siempre obviamente Raúl has quedado segundo y eres consciente no? que si 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 el tio bailando y era en plan tío tranquilo cabrón ahora no construye porque no hace falta es que pa que construir yo he tenido una cabaña ahí de puta madre tío y ha venido el tonto este a arroba Disney Channel y ha venido el Peter Pan a matarme tío Peter Pan es que no segundo no no lo se ni como lo he hecho yo madre mía sin un arma sin una bala sin nada soy un superviviente me voy a alimentar de mis propias heces ojo 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 que voy a hacer con un revolver que voy a hacer esto folagor pero bueno folagor es que ahí sale el pero bueno folagor folagor